¿Qué ha oído? En el sucio condado de Corben se hizo la votación Y Rock el Gordo salió el vencedor Era el tipo más sucio de todo el salón Tenía dos putas y un buen cargo, dos perros y un cañón Lo usaba cuando los engañados pedían revolución Cuando fue el toche de postín está apuntado en el listín De esta cruda elección a cuadros Y un paso de tipos caduzados Y un paso de tipos programados Los 10 gordo entran en el salón Si doble por favor Los 10 gordo entran en el salón Si doble por favor Al que feliz me siento hoy Tal vez con mi cremuterol Al que prefiere vivir engañado A tener los ojos destapados A tener los ojos destapados Ahora el cuadro de Juan Carlos Ya nos está vigilando Y hay una rosa roja en el despacho Del nuevo comisario Rondi trabaja en el cap no Guardó su capisa nueva Se compró en suerte chulo Putas del mismo rojo Y hay una rosa roja en el salón Rondi el gordo entran en el salón Si doble por favor Rondi el gordo entran en el salón Si doble por favor Rondi el gordo entran en el salón Si doble por favor Si doble por favor